En este video les vamos a ayudar a escoger el mejor monitor para la gente que esté enfocada en modo campañas y que quieran tener la mejor experiencia posible a nivel visual en sus consolas de Xbox Series. Así que ya saben que después de la intro comenzamos con todos los detalles. En videos pasados hicimos los mismos videos pero enfocados al modo competitivo en Xbox Series. Hicimos pruebas en Xbox Series S, hicimos una comparativa con Xbox Series X y recomendamos algunas características que deben llevar los monitores en modo competitivo al igual que algunas recomendaciones de algunos monitores que hay en el mercado. Ahora toca el turno después de haber hecho el rendimiento de los juegos en campaña en Xbox Series S. Les voy a mostrar las características principales que debe llevar un monitor para obtener la mejor experiencia de modo inmersiva en calidad gráfica para sus consolas de Xbox Series. Son varios puntos que quiero aclarar y enfocados 100% al modo visual. Para comenzar y como lo hicimos en el video anterior tenemos que ser conscientes del presupuesto con el que contamos. Recuerden que a mayores características de estos monitores va incrementando el costo de estos mismos. Entonces tenemos que ser conscientes cuánto es nuestro presupuesto, hasta dónde podemos alcanzar las características y si es recomendable con lo que tengamos adquirirlo o ahorrar un poco más y escoger un mejor monitor. En segundo lugar tenemos lo que son los tamaños en cuestión de pulgadas de los monitores. Yo he dicho en videos anteriores que la recomendación en mi opinión personal para Xbox Series S es monitores entre las 22 y las 24 pulgadas como un tope máximo en las 27 pulgadas porque sabemos que la densidad de pixeles por pulgada en este tipo de tamaños puede verse afectado. Se pueden empezar a apreciar lo que son los pixeles o el difuminado en las imágenes. Mientras tanto en consolas de Xbox Series X yo he recomendado desde las 24 hasta las 32 pulgadas como máximo ya que a fin de un tamaño superior podríamos optar mejor por una pantalla. Podemos inclinarnos por lo que son las resoluciones. Yo les he dicho que en Xbox Series S podemos recomendar desde Full HD hasta el 2K. Si estamos hablando específicamente en campañas yo me inclinaría por monitores 2K para poder aprovechar la mayor resolución que esta nos ofrece en conjunto con una buena relación en cuestión de tamaños. En Xbox Series X recordemos que existen juegos que podemos correrlos en 4K. Entonces yo recomendaría desde 2K hasta el 4K en Xbox Series X. Ahora, hablando de paneles recordemos que hay 3 tipos de paneles que es el TN, que es el UVA y que es el IPS. Recordemos que el TN es el más económico con mejor tasa de actualización pero con colores más pobres por así llamarlo. El intermedio que es el UVA y el mejor en cuestión de colores es el monitor IPS. Por sus características tiene una mayor densidad de colores. Estos son monitores muy buenos para la gente que se dedique a por ejemplo al diseño gráfico, a la edición y también para disfrutar lo que es el modo multimedia como lo pueden ser las películas o los juegos. Recordemos que si no te es posible adquirir un monitor IPS por el precio, irnos hacia un paso atrás en paneles UVA. Cabe destacar que también existen paneles más caros o nuevos paneles como los pueden ser los NanoCell o como los pueden ser los OLED. En mi consideración, este tipo de paneles yo los veo más enfocados a los televisores pero nada impide que también los puedas utilizar en monitores. En la frecuencia de actualización, enfocándonos directamente en juegos, campañas, posiblemente no se vea tan necesario tener la mayor tasa de actualización posible. Esto siempre lo podemos enfocar más a lo que es el modo competitivo. Entonces, en Xbox Series S hay que tener como mínimo una tasa de actualización de 60 fotogramas por segundo. O sea, sé que los monitores nos deben especificar que a través de su puerto HDMI nos puede ofrecer hasta 60 Hz o 60 fotogramas por segundo. Posiblemente haya pocos monitores con esta tasa de frecuencia, podemos irnos un paso adelante como lo pueden ser los 75 Hz. En Xbox Series X es de la misma manera, podemos inclinarnos por monitores 2K a 120 cuadros por segundo o irnos directamente a 4K a 60 cuadros por segundo debido a que son contados los juegos en 4K que nos puedan correr hasta en 120 cuadros por segundo. Enfocándonos, les digo, directamente en juegos en modo campaña. Aquí lo que es el tiempo de respuesta o el input lag quizás no se vea tan afectado porque, les digo, son juegos en campaña, no estamos en modo competitivo. Lo que queremos es la mayor calidad visual posible. Entonces, no importa si tu monitor marque 0.5 milisegundos, 1 milisegundo, 2, 5, 6, los que sean. Entre los tipos de monitores, recordemos que existen los monitores planos, los monitores curvos y los monitores ultra wide. Yo siempre les he recomendado que utilicen mejor un monitor plano, un monitor curvo para el modo competitivo y posiblemente ya me puedan utilizar un monitor ultra wide en modo campaña para obtener una mayor visión de las imágenes. Recordemos que los ultra wide posiblemente las imágenes se puedan ver un poco estiradas. Entonces, hasta cierto punto, sí y no lo recomendamos. Ahora, importante, aquí nos vamos a enfocar en lo que son las tecnologías de corrección de imágenes. Como en primer lugar, podemos obtener correcciones de imágenes a través de HDR. Aquí existen tres tipos de HDR. Lo que es el HDR, el HDR SD y lo que tenemos el HDR10. Este es el mejor en cuestión de los tres tipos. Y también podemos optar por una nueva tecnología que está implementándose más a pantallas, pero también que es los monitores. Dolby Vision. Cualquiera de esas tecnologías lo podemos optar. Que mayor sea la calidad, va a ser mayor el costo, como lo puede ser HDR10 o como lo puede ser Dolby Vision. Voy a estar dejándoles en pantalla algunas de las diferencias que hay entre este tipo de tecnologías para que puedan visualizar las diferencias que hay una sobre la otra. Y cabe aclarar, y esto, ojo aquí, que también lo voy a dar como en la parte de las recomendaciones. Al elegir monitores en HDR, asegúrense bien que sea un HDR de calidad. ¿Por qué digo esto? Porque existen HDRs propios de los mismos monitores que lo hacen llamar como HDR, pero al final de cuentas no viene siendo un HDR real. Es más, cuestión de un filtro que se pone sobre encima de la imagen, que al final de cuentas puede verse incluso peor que el resultado final desactivando esta función. Tengan en cuenta que sea un HDR de calidad y no tratándose de uno falso, por así decirlo. Podemos también hablar de tecnologías de sincronización. En este caso, podemos optar por AMD Free In Sync. Para evitar lo que es el desgaste o el cansancio al utilizar este tipo de monitores por largas jornadas, también podemos utilizar lo que es el MBR o el Stream Motion Blur. Y para evitar lo que es el parpadeo de las imágenes debido a la alta actualización o las altas frecuencias de las imágenes, podemos utilizar tecnologías de corrección de parpadeos como lo puede ser Flicker Free. Otro punto importante que debemos considerar en estos monitores es la cantidad de NITS que nos pueden ofrecer cada monitor. Los NITS es la cantidad del brillo que nos puede proporcionar estos tipos de monitores. Hay una escala de NITS, les voy a estar dejando aquí unas imágenes como referencia. Y esto tiene que ir en conjunto con el lugar donde lo vayamos a ubicar el monitor. Ya sea que sea en tu cuarto, en tu estudio, en tu sala, pero esto tiene que ver también con la cantidad de luz que está entrando en tu habitación, en tu estudio, en tu sala. A mayor cantidad de luz que está entrando puede verse afectado o no el resultado final de la imagen debido al reflejo de la luz. A mayor cantidad de NITS es mayor el brillo, a menor cantidad de NITS es menor el brillo. Entonces les dejo como referencia aquí los NITS que puede haber en un monitor para que puedan escoger el mejor acorde a la intensidad de luz que está entrando en el lugar final donde lo vayan a instalar. Otro punto importante casi para terminar el video es lo que son las gamas de colores o el espacio de colores. Lo podemos encontrar en dos presentaciones, uno lo cual es el sRGB contra el DCI-P3. Esto en términos generales y para no enfocarnos en términos técnicos es la gama de colores que nos puede ofrecer los tipos de monitores. Y es lo que se podría interpretar como el resultado final de la imagen que nos puede dar como resultado la mayor aproximación a lo que podemos visualizar a través de una imagen natural. Si nosotros estamos viendo por ejemplo un paisaje, le tomáramos una foto y la traspasaramos a un monitor. Estas dos tecnologías nos van a tratar de dar la mayor gama de colores para que podamos apreciarlo de la misma manera como si lo estuviéramos viendo en tiempo real. Aquí la mejor tecnología que hay por el momento es el de DSi-P3. No significa que sRGB no sea bueno, pero por cuestiones de tecnologías y de la gama de colores, que incluso haciendo una investigación marca que es hasta un 25% mayor que la de sRGB, podríamos decir que si tú quieres la mayor experiencia visual posible, nos inclinaríamos por un monitor con tecnología DSi-P3. Por último, yo recomiendo que antes de adquirir un buen monitor, debido a que se considera un gasto importante, busquemos recomendaciones a través de la web para cerciorarnos de que se nos están ofreciendo la mayor cantidad y no marketing de características visuales posibles. Yo recomiendo que vean videos review en YouTube, en cualquier otra plataforma de videos, y podamos hacer búsquedas en páginas especializadas en comparaciones o en especificaciones y revisados técnicos de monitores. A mí personalmente me gusta mucho investigar a través de la página de R-Things y hay otra que se llama Display Specifications. Les voy a estar dejando los dos links en la descripción. Yo me voy a ir por la de R-Things, debido a que esta página se enfoca mucho en lo que son las cuestiones técnicas y revisados, incluso hasta recomendaciones de los monitores. Una vez que tú hayas adquirido el mejor monitor en base a las características que ya te mencioné, es de que no te confiesa cómo venga el monitor configurado de fábrica. Recuerden que estos monitores ya cuentan con menús interactivos para poder calibrar, mejorar y activar o desactivar funciones que nos puedan beneficiar al resultado final de las imágenes. Normalmente algunos monitores traen muy malas configuraciones en la calibración de colores, entonces es recomendable que tú puedas apoyarte de páginas como R-Things, que también da recomendaciones en cuestión de calibración de colores, para obtener el mejor resultado posible. En videos posteriores voy a estar mencionando algunos monitores como recomendación para las consolas de tanto Xbox Series S como Xbox Series X, aprovechando que se aproximan eventos como lo puede ser el Hot Sale, entre algunos otros eventos que puedan seguir durante el transcurso de año, por si llegas a ver el video después. Espero que con toda esta información les haya ayudado para escoger el mejor monitor para sus consolas de Xbox Series. Si me faltó algún dato técnico o dije algún dato erróneo, me lo pueden dejar en la parte de los comentarios y espero les haya gustado este video. Sin más, me despido, soy Retor Manía, espero le den like, se suscriban y sin más, nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.